¡Suscríbete! Y vamos a ver ¿Cuántos Pokémon me he atrapado? He atrapado 25 Tampoco os creáis que he atrapado 100 Pokémon No, no Pero Claro, es que la otra vez atrapé 68 Y era como ¡Wow! Increíble, ¿no? Pero es que atrapé muchísimos Pokémon Aquí no me he dedicado tanto a atrapar muchos Pokémon Sino a atrapar Pokémon Top Y eso lo vamos a ver ahora Porque he atrapado varios Alpha He completado además una petición La he completado sin querer La he completado sin querer Pero he completado una petición Y bueno, he atrapado Pokémon nuevos He atrapado Hipopotas, Macho y Enmar Que hacía falta para una petición Un Hipoudon, Alpha Hembra creo que es ese Después un Hipoudon, Macho Un Tangrowth, Alpha Los Tangra por ahí Que si el Pachirisu, Ralch Un Barboach que no habíamos atrapado ninguno Y un Flareon ¿Dónde Flareon? Flareon en una distorsión espaciotemporal Parece que en esas distorsiones espaciotemporales Aparecen Pokémon diferentes Y para terminar un Ursaring Alpha A nivel 55 Ese Ursaring va a venir al equipo Y lo vamos a evolucionar Porque he conseguido los objetos para evolucionar A Ursaring en Ursaluna Y a Sider en Cleabor Chicos Lo vamos a ver ahora Parece que la investigación va progresando Deja que analice los datos que me has traído Vaya, vaya ¿Quién lo hubiera pensado? Así, actualízame el Black Pokédex Actualízala Tenemos ya yo 10 Vivarell lo llevaba en el equipo Para conseguirlo a 10 Lo tenemos ya a 10 Así que perfecto Vadiu, Burmi, Carnivine, Tangela, Crogon, Llama y Popotas Terju, Ursaria está en 10 Starder está en 10 Gravel está en 10 Cipodun Roselia está en 10 Que esto también era para una petición Ursaring está en 10 Sider, Pachirisu, Ralsh, Sangrowth, Barbouch Y este Flareon que hemos atrapado Muy bien Pues vamos A ver Vale, 1340 puntos Vale, está bastante bien ¿Qué te he pensado hacer ahora? Pues mira, vamos a seguir investigando Vamos a seguir investigando Vamos a hablar con ese señor Para ver qué hacemos con el equipo Lamentablemente este Ursaring que teníamos nosotros aquí A ver, está muy bien el Ursaring El Ursaring está muy bien Pero claro Es que hablamos de que este Ursaring está en el 55 ¿Sabes? ¿Podemos comparar esto? ¿Se compara bien? No, no compara, ¿no? ¿Cómo es para compararlo? ¿No se pueden comparar? No, no parece que dejé la opción de comparar, ¿no? No, no, no parece Bueno, de todas formas 199 ataques 181, es verdad que le saqué aquí en generales Eso también influye Pero 141 defensa por 113 137 ataque especial por 106 151 defensa especial por 115 Y 110 velocidad por 81 Joder, es que es un Pokémon alfa ¿Sabes? Es un Pokémon alfa Y va a entrar al equipo este Ursaring Este Ursaring alfa Vamos a evolucionar este Ursaring En Ursaluna, chicos Vamos a ver ahora Después Sider Vamos a evolucionarlo en Cleavon Tengo el objeto también Y el Staller hay que verlo, tío El Staller hay que verlo Pero me gustaría tener un Staller alfa, tío A ver si es posible Y después el Bonita lo vamos a evolucionar también En rápidas Y me voy a poner en el equipo Me voy a poner en el equipo Tenía el Vivarel Pues por completar la entrada de Vivarel Vamos a ponernos ahora a Staractor, tío Vamos a ponernos a Staractor Y a ver Con Staractor podemos hacer Pues, mira Usar movimientos con estilo fuerte Tajo aéreo Pájaro osado Y derrotar a algunos si nos encontramos Eso ya es otro tema Pero bueno Vamos a ponernos a Staractor en el equipo Que creo que lo tengo A ver dónde lo tengo Hola, Staractor Te estoy buscando Staractor, 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 Staractor Staractor No lo veo aquí Sé que puedo poner el filtro de búsqueda Y encontrarlo Pero Si echamos así un vistazo rápido Eso es un Starevia ¿Dónde está el Staractor, tío? Debe estar Debe estar, debe estar, debe estar, debe estar Pues no lo sabe estar No lo sabe estar Busca Me va a tocar buscarlo, tío No quería buscarlo Pero sí, me va a tocar Staractor, por favor Staractor Búscamelo ¿En qué, en qué caja está? Pero no Aquí está con los Stato Bueno, chicos Pues Staractor al equipo Está a nivel 34 Y esto Hasta que tengamos ya El equipo completo de Pokémon de Hisuvi Por aquí tenemos también lo de los objetos perdidos Vale, hemos conseguido esto Pues mira, vamos a darle aquí Venga, pum Punto de garantitud Perfecto ¿Y qué he encontrado? En esa distorsión No, aquí no ¿Qué he encontrado? La distorsión de espacio temporal Pues he encontrado Un electricizador Así que, muy bien He encontrado después Esto lo he encontrado Excavando Porque excavando Es como se consigue el objeto evolutivo De Ursaring Que es el bloque de turba Aquí lo tenemos Y después por otro lado Tenemos el mineral negro Que este se consigue Te lo pueden dropear Los Graveler Al vencerlos Pues mirar a negros Para evolucionar a Sider En Cleavos, chicos Que se van a venir Se van a venir cositas Además, mirad las materiales que tengo De guijarro De pepitas De hierro De honguri Así que ahora haremos también Un montón de balls Y, chicos Que vamos al lío Que vamos al lío Que estamos listos Que estamos preparadísimos Para liarla De hecho, mira Es que vamos a entrar aquí ya Voy a hacer Voy a hacer por lo menos 30 a la ball Kilo ball Yo creo que hagamos 10 va bien Y el resto a super balls Vale Pues ahí está Vamos ya cargados Cargaditos De pokeballs Ordenamos esto ¿Y qué vamos a hacer ahora? Pues hay que evolucionar a Ursaring ¿Cómo se evoluciona a Ursaring? Vale Tiene que ser de lance Y tiene que ser Luna llena ¿Cómo sé si es luna llena o no? Pues no lo sé Supongo que mirando al cielo Supongo que mirando al cielo Veremos si es luna llena o no No tengo ni idea Si es luna llena o no Vamos a ir a la arena de escenario Que es donde he visto Que evolucionan a Ursaring ¿Es luna llena? No veo que sea luna llena No parece que sea luna llena Si no es luna llena Entiendo que no voy a poder evolucionar a Ursaring Siéntate Siéntate Ursaring No te sientas Bueno No te sientas ¿Podemos usar esto? No No es apto No es apto Pues Pues no es apto No es apto Sider sí es apto Pero Sider no necesita condición de luna llena Joder tío Pero es luna llena Pues ¿Qué quieres que te diga? Pues Ursaring Evolucionarás en otro momento El que sí puede evolucionar es Sider Vamos a hacer que evolucione Vamos a hacer que evolucione Ya que estamos aquí ¿O esperamos? Venga Vamos a esperar Vamos a esperar El que sí voy a evolucionar es aponita Porque esto ni es evolución especial Ni en nada Hombre Vamos a ver un rápida Shiny Que mola Espere ya está Un rápida Shiny Y ya está Esto es un Pokémon Que puede dejarse ir En cualquier juego En el que aparezca bonito Wow Está guapo el rápidas Tiene así como un tono Más morado ¿No? A ver Tiene un tono así como Más moradito Mira esto está guapo Tío Se puede sacar aquí A todo el equipo Esto está guapo Te puede sacar aquí A todo el equipo Esto está guapo Esto es muy guapo Wow El Sider es grandísimo Y el Ursari también Son los dos alfas Ah Mirad la luna No sé si esto es creciente Si es menguante No, no, no No me acuerdo cómo iba Estas cosas de la luna Bueno Pues nada No Que no Que no es luna llena Que no es luna llena Y no podemos evolucionar A A A A No sé si aquí puedo avanzar A lo mejor a otra noche Hasta la noche Y avanzo hasta la noche ¿Qué pasa? ¿Me cambias a otra noche? ¿Diferente? Es que no No sé cómo funciona esto A ver Ahora llueve Entiendo que ha pasado Otra noche más A ver Entiendo que ha pasado Otra noche más Vamos a echar un vistazo Por probar A ver La luna Bueno es que la luna Claro Tarda un poquito en salir Antes lo hemos visto Que ha tardado un poquito en salir A ver A ver A ver Será hoy luna llena Será hoy noche Para que nuestra Ursaring Aquí no es Se convierta en Mursaluna No es No es No es Ursaring No es tío Claro Tampoco está la luna todavía Hola Ursaring ¿Qué tal? ¿Qué le cuentas? A ver ¿Tenemos una tarea sin informar? Claro Una tarea sin informar Que es la evolución De bonitas rápidas Vale Eh Ojo Ojo Mira mira Se ha sentado Ahora sí Ahora sí chicos Ojo ¿Cómo que no ha opto? ¿Esto no es luna llena? ¿Cómo que no ha opto? Tío Eso Si no es luna llena Son tres cuartos de la luna No No es apto No es apto Yo entiendo que la luna Ya a esa altura Debe ser apto Vale pues Vamos a avanzar otra noche más Y otra noche más Igual ya si es luna llena No sé No sé No recuerdo No recuerdo Cómo va el ciclo de la luna La verdad Nunca me ha interesado esto A ver Otra noche más En principio Otra noche más Ya esto Esto sí Debe ser el momento Venga Vamos a volar rápido No quiero perder Mucho más tiempo con esto Pero bueno chicos Yo creo que era interesante Enseñaros Todo lo que he conseguido Haber estado jugando Hora, hora y media Y Y nada Por eso hemos visto todo eso He derrotado también Muchísimos Pokémon Hemos ampliado Cositas en la Pokédex Yo creo que está interesante Y hombre Y he estado consiguiendo también Los objetos evolutivos De Ursaring Y de Y de Sider Que eso creo que era También algo que había que hacer Ursaring cuando quieras Te puedes sentar Jo El personaje ha hecho un ruido ¿Te vuelvo a sentar? Tío, esto no es luna llena Tío, de verdad ¿Cómo se hace esto De la luna llena llena chicos? De verdad ¿Cómo se hace lo de la luna llena? Tiene que ser casualidad Tienes que ir poco a poco Tienes que ir pasar Un montón de noches No sé cómo funciona esto De verdad Estoy perdiendo aquí el tiempo Hola Pásame otra noche más Pásame otra noche más Venga Pásame otra noche más El personaje está durmiendo 24 horas El personaje está durmiendo Bueno, si no son 24 horas Son 22 o 23 Madre mía El personaje está Descansadísimo Debe estar cansado De tanto descansar Así os lo veo Vale, vamos para arriba 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 Sáquate al ursarín Aquí otra vez ¿Y qué tenemos? ¿Será la noche Ursarín o qué? ¿Será la noche? No sé Este ursarín Este ursarín y yo No nos conocemos mucho Este es recién capturado Pero claro Es que si es mejor que el otro Porque es alfa Y tiene mejores estadísticas Y va a meter más duro Pues Uy, esta sí parece entera Uy, chicos Chicos, esta sí Chicos La espera ha merecido la pena Esta sí es Esto sí es luna llena Esto sí es luna llena Ursarín Siéntate Siéntate Ursarín Es tu momento ¿Te sentas ahora, tío? Chicos Es el momento Ursarín, no te sentas Bueno Ursarín, hijo No te sentes No pasa nada ¿Cómo? Ahora no puedes usarlo ¿Cómo? Ahora no puedes usarlo Espérate, espérate Tengo que Espérate Igual tengo que Quitar al ursarín de aquí Ah, vale, vale, vale Vale, claro Que no lo puedo tener ahí fuera Chicos Vamos a ver la evolución De ursarín En ursaluna Evolución de Shisui Y tampoco Que mola, eh Ahí está, chicos Ursaluna Pues Tenemos un ursaluna Y además tenemos un ursaluna alfa Vale Mira, comparad Es bastante más grande el nuestro, eh Mira, mira, mira Es bastante más grande el nuestro Se nota Se nota que es el alfa Fuera Ursaluna Chicos Eh, un crack Eres un crack Una bestia parda Eh, una bestia de De la naturaleza A ver Te vamos a enseñar cositas, ¿no? Le voy a quitar el doble filo No me gusta el doble filo Vamos a ponerle cuchillada Arremite, ¿esto qué es? Arremite con todas sus fuerzas Y reduce la defensiva del usuario 100-100 100-100 Solo tiene 5 pps Pero 100-100 O sea, lo ponemos de cabeza Y tiene puño trueno ¿Qué tenía el mío? El mío no tenía puño trueno No tenía otra cosa Pero creo que eso solo se lo voy a poder enseñar con En lo del dojo Bueno, chicos Pues ahí está Ursaluna ¿Y ahora qué vamos a hacer? Evolucionar Hasta ahí Chicos, se viene Cleabor Se viene Cleabor También un Cleabor alfa, ¿eh? Por eso el Stadler Me gustaría quizá conseguir un Stadler alfa Para huir día Ahí está Cleabor El señor de los bosques Ahí está Un crack, ¿eh? Vale, vamos a sacarlo Este sí es el Sider que hemos venido utilizando, ¿eh? Míralo Míralo el Sider este Está guapo, ¿eh? Cleabor está guapo, ¿eh? Me gusta más Cleabor que Ursaluna Bueno, bicho roca Eh... ¿Qué aprendes? ¿Alguna cosita? ¿Alguna cosita? Puedo aprender trampas rocas ¡Hachazo Petrio! Buah, esto es ataque especial de Cleabor Ataca el punto del objetivo Con un hecha de piedra Que deja fragmentos que dañan al objetivo Varias veces Vale Se lo vamos a enseñar Le voy a quitar el... El doble golpe Puedo aprender a Bocajarro A Bocajarro mejor QG de impacto No sé, no sé Y después la tramparrocas Bueno, la tramparrocas es que quiero que hachazo Petrio Es un poquito mejor Es verdad que tiene menos precisión Pero... Tiene que hacer lo mismo, ¿no? Golpeas Golpeas con más potencia que tramparrocas Y además deja esos fragmentos que van golpeando Vamos a dejarlo así de momento al Cleabor ¿Vale? Vamos a enseñarle el hechazo Petrio Y lo probaremos Lo probaremos en combate Pues chicos, solo me quedaría por evolucionar Ahora mismo de lo que tengo en el equipo Al Stanley Pero para eso Primero me gustaría un Stanley Alpha Si es posible Y si no es posible, pues... Pues... Tenemos que hacer lo de... Lo de los ataques estos de asaltadorrera Vale, vamos a hablar con el Profesor Lavender Que nos actualiza estas cositas Y nos vamos Ursa Luna Ursa Ninja hasta 10 Rápidas Y Cleabor Vale Ahí está 80 puntitos No es gran cosa Pero vamos sumando Vamos sumando para la Pokédex Vamos a volver a la Villa Chicos, vamos a volver a la Villa De hecho, vamos a volver a la Villa Vamos a hablar con el Dojo A ver qué movimientos nuevos pueden aprender Estos Pokémon También rápidas Sí, por aquí También rápidas Como digo Y... Y nos vamos Y nos vamos A la siguiente misión De hecho, os tengo que enseñar He completado una petición La he completado sin querer Es la petición número 40 La que he completado Que es el amuleto perdido en el Pantanal Estaba buscando los objetos estos Con Ursa Luna Con Ursa Luna Y de repente me he encontrado El objeto este Que había que buscar Y tal Y bueno, pues eso Ha sido sin querer Pero lo he completado Vamos a hablar En el Dojo A ver qué tienen ahí Y después Voy a ver si puedo completar Alguna petición de aquí Que creo yo que sí Que creo yo que sí Hola, buenas ¿Necesitas algo? Sí, vamos a ver Qué pueden aprender Mis Pokémon Los nuevos ¿Qué hago? ¿Puedo aprender Avalancha? Y Paz Mental No está nada mal Y claro Paz Mental Se relaciona A algo A algo De categoría especial Pero es que no En este juego Sube todo En este juego Sube todo Menos la velocidad Menos la velocidad Sube todo Sube todo Avalancha Vamos a dejarle El hachazo Petreo este Que es el ataque especial De este Pokémon Y después Ursa Luna ¿Qué puedo aprender Ursa Luna? Tiene los puños por aquí Ah, la agarra Umbría Es lo que yo le tenía puesto Agarra Umbría Este Pokémon es atacante físico ¿Verdad? Sí, muy atacante físico Y tiene buenas defensas también Vale, tiene puño trueno Puño trueno, puño trueno Le puedo dejar el puño trueno Le puedo dejar el puño trueno Sí, le puedo dejar el puño trueno Le voy a dejar el puño trueno Porque al final El tema del wolf fantasma Lo tengo más controlado Con Typlosion De momento Vale Sí, lo vamos a dejar Sí Bueno, rápidas Puedo aprender algo rápidas Puedo aprender puya nociva No tengo nada veneno Rápidas es físico Está ahí ¿Qué le puedo quitar al rápidas? Para enseñarle puño nociva Vamos a verlo ahora Algo hay que quitarle Y por cierto Tengo semillas dominio Tengo semillas dominio Pero no le encuentro yo Mucho la utilidad de eso La verdad Lo que te hace es que puedas usar El estilo fuerte y rápido De un movimiento Pero eso es al final Algo que el Pokémon va a conseguir A la larga Así que no le veo mucho La gracia a eso ¿Qué le vamos a quitar al rápidas? Le voy a quitar la llama embrujada Este Pokémon es atacante físico Tenemos la roda de fuego Pues ahí está Chicos Estamos listos Vámonos Vámonos, vámonos Vámonos de aquí del dojo Y vamos a ver qué peticiones Puedo completar por aquí Porque creo que algunas Puedo completar, eh Creo que alguna Echering Yo todavía no he visto Ni un solo chering No he visto ni uno Vale Hipopotas, macho y hembra Esto sí podemos hacerla Esto sí podemos hacerla Porque he capturado De hecho lo he hecho A propósito lo he capturado A un macho y una hembra Porque sabía que tenía esta petición Después hay otra del Roselia No sé si del Roselia He llegado a completar la Pokédex, eh A ver De Roselia He llegado a completar la Pokédex, sí Roselia 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 La podemos completar, esa petición Hola ¿Qué necesitas? Hacer cada petición ¿Me enseñan si hay un hipopotas macho? Vale, hipopotas macho Aquí tenemos uno Y esto es una hembra Tienen diferencia En el color ¿Quién diría que los distintos Zornos de marrón Pudieran marcar la diferencia? Me ha venido la inspiración Si miras un momento Mira los nuevos productos Que tenemos a tu disposición En la sastrería Vale Nuevos productos en la sastrería Vale, puedo comprar ropa nueva Vale Ah, y tienes una petición A ver Otra más Últimamente me he fijado un poco Aunque creo que me serviría de inspiración Para crear nuevos diseños Se llama Selos Y si se ha movido El color de su cuerpo varía Según la hábitat en el que vive Si lo pudiera examinar de cerca Si me ocurriría alguna idea maravillosa Tengo esa corazónada ¿Podrías traerme una especie De la pradera obsidiana Y otro de la costa cobalto? El de la pradera obsidiana No lo he visto El otro sí Tengo el rosa, digamos Que no sé No sé si es el este o el oeste Vale Eso Vale, eso es la petición esta Que ya no podemos hacer nada más con ella Vámonos a lo siguiente ¿Qué más? El Pokémon de las tres hojas Que habitan el Pantanal Carmesí Sigo sin saber cuál es este Pokémon Sigo sin saber cuál es este Pokémon Que sigo sin saber cuál es este Pokémon El Pokémon de las tres hojas Del Pantanal Carmesí Es que sigo sin saber cuál es Carri-Marie no es Solo son tres hojas Esto no es el Pokémon de las tres hojas Es que no sé No sé cuál es No tengo ni idea de cuál es ese Pokémon, tío Nada, nada Pasando, pasando Es que hay mucho Pokémon que no he visto Es que hay zonas del Pantanal Carmesí Y de la pradera obsidiana y tal A los que todavía no se puede acceder Porque a lo mejor necesitamos al Al Basculeion Para ir por el agua y tal Vale, más peticiones Más peticiones Enséñame Alguna creo que podremos completar A ver Yo creo que sí Vale Mira, Pokémon es completa de Roselia ¿Esto dónde es? Ah, que estoy queriendo irse Espérate Espérate, si hay que irse Vamos a ver si podemos completar otra Este lo podemos hacer Vale, este es el Glameau Y este era aquí Vale, hay que enseñarle un Glameau Hemos capturado ya a Glameau Así que Vamos a enseñárselo Vamos a enseñarle ese Glameau ¿Qué hemos capturado? ¿Esto qué está haciendo aquí? Necesito la ayuda de los Pokémon Para enfrentarte a otros Pokémon Sí Pachi Con esto he hecho yo alguna petición, ¿no? Aquí en la huerta tendrá a Monguri Mira cómo está la gente, tío Me encanta que la gente esté aquí Con los Pokémon que yo he ido entregando Aquí tienes al Yodu y al Psyduck Esta va con el Zubat El otro está en la entrada con el Warpel Aquí está el de los Weasel Me gusta, me gusta bastante eso Y este a lo mejor se quiere quedar un Glameau ¿Has encontrado un Pokémon de la cola glamurosa en espiral? Sí, aquí tengo dos Este tiene puntos de esfuerzo Este no tiene nada No sé si hay que dárselo Pero como mínimo enseñárselo Es este ¿Has encontrado un Pokémon de la cola glamurosa? ¿Cómo es posible que forme una espiral tan perfecta? Los movimientos son tan impredecibles Como una hoja que queda de un árbol Y queda a merced del viento Es una cola tan maravillosa Pero si esto es un maullido Es adorable Normalmente los Pokémon me aterran Pero este pequeño no se ha ganado un lugar en mi corazón Creo que me gustaría tenerlo como compañero Ah, me ha rellado el muy... ¿He pasado de entusiasta? Pero no ¿Qué haces por si no me ha Glameau y su glamurosa cola? Algún día haré como tú y me buscaré un Pokémon con una cola preciosa para hacerlo a mi compañero Vale, vale, no se lo queda, no se lo queda Grajea a la Siva y graba esfuerzo Vale Muy bien Otra petición completada ¿Qué más? Vale, esto El maribo roidoso Vale, de estos tengo De estos tengo Tengo que ir al baúlo a sacarlos Pero de estos tengo Uy, eso es una luz de espíritu ¿Dónde está eso? Vale, está ahí escondido detrás del edificio este Detrás de las casas estas A ver Pasado por aquí Está ahí escondidito, eh No sé cuántas más quedan en esta zona Pero yo voy cogiendo todas que me encuentro A ver En esta zona quedan Cuatro Es que esta zona tampoco es muy amplia ¿Puedo pasar por ahí? Sí, sí puedo pasar por ahí No me toquen los huevos Sí puedo Otra cosa es que me dejes Pero poder puedo Vale, quiero entregarle a este no sé qué Pero tengo que sacarlo del baúl Vamos al baúl rápidamente Hoy día Hoy día tranquilo, como veis No estamos avanzando en la historia Hoy día Hoy día tranquilo A ver Vamos a hacer una cosa Esto lo vamos a guardar Incluso lo podría gastar Pero ahora mismo lo voy a guardar A ver si creas gestas Me voy a creas gestas Y que las puedo guardar también Pero bueno Vale Tengo que sacar tres de estos A ver al zurrón Tres Vale Contra de eso completamos la visión Y con esa visión Van a venderme Más productos en la tienda No sé qué No sé qué Pero me van a vender más productos Vamos para acá Lo importante es que ya tengo bastante dinero Ya igual Voy a dejar de preocuparme De coger tantos recursos Y Y voy a empezar a decir Venga Pues compro 100 Super Bowls ¿Sabes? O quizá me espero A las Ultra Bowls Para empezar a gastar dinero En 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 Poké Balls Como tienes marimos ruidosos O es un espejismo de mal gusto ¿Podrías darme alguno? Con tres me llega Pa' ti Oh el marimos ruidoso Toda una seña de identidad De la costa con lo alto Se me va a aparecer por la parla Arrastrados por la marea Se usa sobre todo Como batería Para fabricar esas bolas ruidosas Que plantan los Pokémon En fin Haré de tripas corazón otra vez Y vendré a hecho hoy Algunos productos nuevos Muy bien Voy a estar ya Va a vender nuevos productos Pues mira Voy a echarle un ojo A los productos que venden Voy a echarle un ojo Vámonos por aquí Este es el estafador De los huecos del zurrón No lo voy a comprar más A ver En algún momento igual Si acabo comprando No sé No sé si hay un límite tampoco Bueno tú Que ya puedes vender cosas nuevas Gracias a ti Has recibido nuevos productos De la división de artesanía Lamento las molestias Que tengo ocasionadas Va siendo hora de que las aguas Vuelvan a su cauce La cuestión es que ahora mismo Tengo un surtido de productos Son mejor Compra voluntad Vale ya está Más productos nuevos Venga perfecto A ver Eh vale Vende Super Balls Peso Ball Pluma Ball Vende el aerosol Sigilo Voy a llevarme uno de estos Para probarlo Voy a llevarme uno Para probarlo Y ya Ya estaría Vende Super Balls Y vende las Las Peso Ball Y las Pluma Ball Pero no vende las Kilo Ball Ni las Ada Ball Que son las mejoras de estas Bueno el tema de peticiones Yo creo que ya Lo hemos dejado más o menos encaminado Lo de Cherry no hay nada que hacer Esto es a largo plazo De reunir las 107 almas De Spiritomb El Pokémon de las tres hojas Sigo sin saber cuál es Igual es que Está en una zona que yo no he visto Yo apostaría que es Odis Pero si es Odis Todavía no he visto ninguno Esto de Ah vale esto Esto es verdad Tenemos que completarlo Vale Lo de Roselia Y lo de los celos Pues también necesito El Vasculayon Para poder ir a A la zona del De la pradera obsidiana Con agua Porque aquí A ver Claro es que aquí Claro aquí se puede cruzar Aquí hay agua Y aquí se puede cruzar Estas islas Pero Pero cuando tenga Vasculayon Vale y ahora Tenemos que ir aquí Vale tenemos que ir aquí A A completar la misión Esta de Roselia Vamos a completarla Si yo iba a saber Que estaba aquí Habría Lo habría hecho Antes de volver a la villa Pero es que no lo sabía No lo sabía No lo sabía No se lo adivino No había comprobado Hola Rosalinda Yo no he concluido Tu investigación sobre Roselia ¿Puedo leer lo que se descubierta? ¿Cómo Roselia Tan frágil que el ultimador Es veniloso? No me lo puedo creer Bueno al menos he podido Profundizar mis conocimientos Sobre este Pokémon Pero estos son los regalitos Por haber logrado Saciar mi curiosidad Ahí está No todo de color de rosa No todo No todo de color de rosa Como Roselia Vamos a abrir el baúl Vamos a dejar Esto que acabo de coger Que no me interesa en este momento Ordename esto Vale Salimos Y nos vamos Profesor Lavender Nos vamos Eh... Si no te traigo ninguna novela Pero devuélveme la villa Devuélveme la villa Y ahora vamos a ir Pues a tirar ya con la encomienda La encomienda que era La de encontrar al Dusclops A trobar un Dusclops Y llevárselo aquí a mi amigo A mi amigo A mi amigo este De nombre desconocido ¿Por dónde voy más rápido? Una isla sin señor Mira, ahí está la isla Escupefuego Pues no sé No sé por qué Por qué base voy más rápido Voy a tirar por la segunda Voy a tirar por la base de la costa Voy a tirar por la base de la costa A ver si me encuentro A lo mejor un Dusclops Un Duscul o algo Por aquí por la zona Voy a seguir un poquito más ¿Vale? Voy a seguir un poquito más Porque Es todo lo que he hecho Ha sido secundario He perdido mucho tiempo Con el tema del Ursaring Así que Eh... Pues perdón ¿Me he encontrado algo? ¿Me hemos encontrado algo? ¿Urso Luna? ¿Qué? Bueno Una popita de hierro No es gran cosa Mira, aquí está el Dusclops Voy a pasar Voy a pasar a todo hostia Porque son muchísimos Voy a pasar a todo hostia Porque son muchísimos No me apetece No me apetece Compatir aquí Contra 3.000 Pokémon Eh, no Porque quiero Tío ¿En qué momento Me darán la posibilidad De lanzar las Pokéboles De la montura? Hostia Me ha pegado un tiro Es un Goldack Es un Goldack alfa Nos podemos enfrentar a él, eh O sea, lo que pasa es que ¿Con qué? No tengo nada para enfrentarme A la Goldack Bueno, Starlet tiene la Energy Bola Venga tú ¿Qué quieres pelear? ¿Qué quieres pelear? Venga, aquí está Venga Hostia, hasta el 50 Hidrobomba No lo aguanta Están rotísimos Los Pokémon, tío Están rotísimos Vale, Starlet ha durado Ha durado mucho Starlet Eh, Cleabro es débil Type Lotion es débil Ursaluna es débil Rápidas es débil El único que no es débil Es Staraptor Ursaluna tiene puño Puño Trono Me gustaría atrapar a Goldack, eh Pero Solo si es posible, claro No, no No le voy a hacer un estilo rápido Golpe normal Vale, quita más de la mitad de la vida Hidrobomba Hidrobomba No tiene 100 de precisión, eh A no ser que le haya cambiado la precisión aquí No tiene 100 de precisión A ver, puedo intentar matarlo O intentar atraparlo Voy a intentar atraparlo Voy a intentar atraparlo Creo que no he atrapado ningún Goldack Y además este es Alpha, tío Los Alpha son top Venga, dale Dale, dale Dale Goldack he atrapado Vale Al usar uno me lo ha dejado medio muerto Y al Starlet no me lo ha matado Pero Oye Lo hemos atrapado Lo hemos atrapado Starlet, recuerdo Me gustaría tener un Starlet Starlet Alpha Me gustaría bastante tener un Starlet Alpha De hecho, encontramos una zona con varios Starlet Quizá en esa zona Puede aparecer alguno Alpha O cerca de esa zona Ola, ola, crack Te traigo el Dusclops ¿Has encontrado algún Dusclops? Ya sabes a qué Pokémon me refiero Sí, sí he encontrado uno Aquí está Dusclops que evolucionan Dusnoir Y venden la tela terrible Así que podría tener un Dusnoir Pero no, no es un papá No, no voy a tenerlo ¿Has traído uno? No hace falta con los señas, eh Te creo, de verdad Te creo ¿Qué remedio? Si estás dispuesto a cruzar el mar Alamos de Vasculillo En tal de ir a la isla de Escupefuego Permíteme que te ayude en tu cometido Normalmente le pediría a Nina Que me echaran la mano con el fuego Bueno, a sus Robles Para ser más exactos Pero si quieres ganarte el respeto de mi señor Esta vez vas a tener que ayudarme tú Ángel Pidele a ese Pokémon Cuyo nombre no quiero pronunciar Que utilice pulso hombrío ¿Vale? No me he fijado si tiene pulso hombrío Mira los Dusclops Tres Dos Un Oh, lo siento No puedo parar de temblar ¿Qué te pasa, tío? Lo que me faltaba Sí, lo que me faltaba Este tío es que no es inútil Creo que la cuenta atrás no ha sido buena idea Me ha hecho ponerme aún más nervioso Si cabe Si nos coordinamos para hacerlo a la vez Ahora La convivida favorita de Vasculation está lista Iguale que alimenta Nos ha obtenido un Cebo Vasculation ¿Vale? Aperitivo favorito de la montura Pokémon Vasculation Se elabora mediante un particular método A partir de ingredientes obtenidos de forma un tanto peculiar Y ahora un mega aspecto Suena verde harta en forma de Cebo Algo me dice que Vasculation quedará encantado contigo Pongamos rumbo a la playa Gingo A ver qué le parece Pues... Vale Eso sí lo vamos a dejar ya para el siguiente episodio Pero bueno Ya por lo menos hemos preparado el Cebo Y el siguiente episodio Vamos directo ya para allá Sin historias, secundarias Y ni mierdas Chicos Nos vemos a la próxima Chao Game over ¡Suscríbete!